En segundo lugar, la caseta está puesta en la carretera 45, en la carretera libre, usted la conoce, la Panamericana. Tenemos la libre acá por las varas, pero es una caseta agrícola tipo C que fue construida por los mismos agricultores también. Entonces necesitamos eso nada más. O los quita, el que nos quite la caseta por favor ahí, o taza cero, o muy simple, muy simple, sencillamente. Pónganla en la entrada a Chihuahua, de Cárdenas, a la puerta de Chihuahua, y con gusto acá de Cárdenas de Chihuahua pago lo que me cobre. Pagamos lo que nos cobre y tiene más captación porque ahí agarra todos los divisas de Cárdenas y de Oquí que van a pagar a Chihuahua. Es que nos quitan las dos. Ahí está el embudo. Entonces es lo que estamos pidiendo nada más, señor gobernador. Y como dijo el Chilaquil, si antes no lo hicimos era porque todavía estábamos, no teníamos... ¿Dice Chilaquil? Perdón. Él. Estábamos muy jóvenes, pero ahorita ya estamos un poco pasados y queremos dejarlo nada más. No vamos a estar ubicados. Sí, no vamos a estar ubicados. Primero, agradecerle que haya el llamado aquí a Camargo. Saucillo también te ha dado.